La realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel En el desierto En el desierto Que triste fue el proceso Que viví Que viví Que viví Que triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuaré en mi Actuaré en mi Actuaré en mi Actuaré en mi Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy en ti No importa cuantas veces sientas que te puedas hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará uno así sin el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy en ti Dios hará una fuente en el desierto Yo no entiendo por qué ¿Por qué quiere volver? ¿Por qué quiere volver? ¿A ese mundo en que? ¿Dónde estuvimos ayer? Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tu eras de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás 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 Lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios en Él Pero Dios en Él Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación Pero Dios en el desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios en Él 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 Nunca te abandonará Pero Dios en Él Pero Dios en Él Nunca te abandonará Nunca te abandonará Sé que es muy fácil vivir La realidad Ahora que es muy triste la vida Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando te abandonará Cuando te irías Cuando te irías Tidero todo iba bien Te irías amigos, mujeres Y no tienes nada Sé que no es fácil la vida Cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta por tu regreso Yo sé que has estado muy triste y lleno del dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta por tu regreso Yo sé que has estado muy triste y lleno del dolor Vuelve Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel En el desierto En el desierto En el desierto Que triste fue el proceso Que viví Que viví Que viví Que triste fue Que triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se termina Me fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios hará Dios hará Uno así Sin el desierto Me sustentará Como sustento Voy a ser Y nunca más Volveré A estar así Dios hará Una fuente Una fuente En el desierto Me sustentará Como sustento A Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa No importa cuántas veces Sientas Que te puedas hundir Siempre y cuando Estés delante De Jesús Él te tomará De la mano Te levantará Y te llevará De victoria En victoria De manera Que podemos decir Que somos Más que vencedores A través De Cristo Jesús Aleluya Dios hará Uno así Sin el desierto Me sustentará Como sustento Voy a ser Y nunca más Volveré A estar así Dios hará Una fuente En el desierto Me sustentará Me sustentará Como sustento A Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti Son Otro Uno y Quinto Visible klivando Cu Nuestra discard La Trumات Es Yo no entiendo por qué ¿Por qué quiere volver? A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eres de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz No hallarás la paz No hallarás la paz Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad De felicidad No hallarás la paz No hallarás la paz No hallarás la paz Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás No hallarás la paz No hallarás la paz No hallarás la paz ¡Suscríbete al canal! Atabezando el valle de las lágrimas Atabezando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un anaprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está contigo No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Desde el día de destrucción oportunidad de tuozas Después de tu colaboración Que religión Cuando Jonathan Sergio Quintal Sigue rápida Arrabya Agu irritable Están Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.